Casa San Matías es una empresa dedicada a la producción de tequila que fue fundada en el año de 1886. Tenemos 133 años de historia, muy orgullosos de producir el tequila, que es el producto más emblemático que tiene nuestro país. A lo largo de estos 133 años han pasado cuatro directores, nuestro fundador Don Delfino González, Don Guillermo Castañeda, Don Jesús López Román, que fue mi esposo, y a partir de 1997 yo asumo la dirección de la compañía. Lo que he trabajado en estos 22 años ha sido fortalecer las bases de una empresa increíble, apostándole mucho al equipo, a los valores, pues rebasando la geografía de nuestro país. Nuestro mercado nacional era el más importante en 1997, y a lo largo de estas dos décadas hemos construido un mercado fuerte de exportación. Actualmente estamos exportando a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, China y muy pronto Rusia y Grecia, y poder reflejar la calidad con la que los mexicanos trabajamos. Somos una empresa centrada en la persona. Actualmente colaboran con nosotros un poco más de 300 personas. Nos gusta trabajar mucho con la comunidad y trabajar mucho con el colaborador. Fuimos la primera empresa que se certificó como un Great Place to Work. Somos la única empresa tequilera que tiene la certificación de equidad de género, y esto es un reflejo de nuestra cultura organizacional.